Oye, que tenemos ya la partida, eh, entre Shocking y Metal Bond, que han baneado Minero y Globo, ¿eh? Metal Bond, que es uno de los jugadores que más partidas ha jugado con su selección, ha jugado hasta 8 partidas con un balance bastante positivo, 5-3 Y una ballesta por parte de Metal Bond, mucho hit a Shocking, que planta una Valkyria Planta la Valkyria directamente en la carita, aún así no va a durar demasiado, eh A ver si consigue pegarse el pago de la lápida Shocking, que finalmente soltó unos 200 de daño Tampoco es mucho, ¿eh? Porque él va a saltar más ahora con... ¡Otra vez! ¡Otro error de posicionamiento! Otro golem de hielo aquí que llega... No es el segundo, además, también se vieron varios errores así en la fase previa Además, precisamente con el golem de hielo a las torres, o sea, al lado de las torres, digo De hecho, cayó una de las torres turcas por colocar al lado un golem de hielo en vez de enfrente y que un dragón infernal targetean a la torre Mira, una cosa te voy a decir aquí, porque tenemos que narrarlo, tenemos que decir que es un error grave Pero yo soy el primer pringao que el ladder le pasa No, no, hombre, y a mí, pero... O sea, pero vamos, día sí día también A mí me ha pasado más de una vez Y me cabreo bastante, ¿eh? Con esto Montapuercos que va a venir por parte de Shocking, que va a ir directamente a la torre Metal Bond, que estaba aguantando bastante Estaba pensando exactamente qué es lo que tenía Y lleva Tornado, así que supongo que es posible que lleve un cohete Exactamente, le faltará el cohete, ¿no? A este deck de Metal Bond ¿Ese mago de hielo directamente ahí? ¿Podrías haberlo tirado atrás? Sí, defendía mejor, ¿no? Sí, realmente sí No, pero no solo porque defiende mejor, sino que ahora se va directamente a la torre No puedes acompañarlo con nada Y aquí Metal Bond, el jugador turco que se quiere ir con la ballesta por la derecha La máquina voladora que llega, el tronco, el espíritu y el hielo que también es bueno Y finalmente que no va a aceptar prácticamente daño Mucha diferencia de Elixir para Shocking, ¿eh? Sí, así es, y ojito porque ya está ese Montapuercos atacando El Tornado que va a caer en cualquier momento, ahí lo tenemos Y el Montapuercos que llega a golpearlo Sí, claro, si lo haces así, exactamente como lo acaba de hacer Siempre llega a pegar uno, si no acompañas de nada más Lo acabamos de ver En fin, que parece que tiene ahora ganas de atacar Ganas de redimirse de la primera ballestita que ha aceptado un poquito de daño Y se quiere ir ahora con todo el Tornado que llega Ojo ahora, porque, exacto, ha gastado el Tornado No lo tiene para el Montapuercos, eso va a llegar Exactamente, ahí está, vemos cómo va a pegar A Masimago Hielo que le está impidiendo bastante la tarea Consigue pegar la segunda Y ya está defendiendo a la ballesta perfectamente con la Valkyria Tanqueando todo el daño, no le queda mucho A la lápida tampoco Va a pegarle la torre La máquina voladora haciendo de las huellas Pero es un poquito lenta Ahí está, 1910 de la torre Va a aceptar por la izquierda más daño Y va a llegar ahora la ballesta Y al mismo tiempo que llega la ballesta, llega el Monta Y vamos a ver qué es lo que ocurre Porque parece que puede pegar el Monta La ballesta que todavía no está pegando la torre Pero ahora sí, no, le está pegando a Monta Pero el Monta pega una Le está pegando a la torre Le está bajando bastante la vida La máquina voladora ¿Qué tiene que hacer de las huellas? Madre mía, cuánto trabajo tiene la máquina voladora Aún así, la ventaja para Shocking Que lo va a dejar ya directamente a tiro de hechizos Solo se tiene que defender de esto Y seguir rotando Y le va a tirar todo, todo para adelante Con la ola, ahí está Con la roja A el Montapuercos que consigue pegarle la torre Aún así, el tronco que no le va a pegar a la lápida Que va a ganar tiempo Aún así, se está defendiendo Ay, 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 está pegando Ojo que tiene cohete, tranquila Cuidado que tiene cohete Va a llegar el veneno Cuidado Porque está muy intenso esto Y finalmente que va a ser El veneno Cuando ya estaba el cohete Dirigiéndose a la torre Se ha complicado la vida al final Shocking Partidazas que estamos viviendo en este Sin tirar ninguna torre Sin tirar nada Podría ser lo mismo Y ya tenemos Siguiente partida Por favor, no, eh No me hagáis caso Si yo digo muchas cosas Pero no me hagáis caso, eh Y BB Dragon Por parte de Metal Bomb Esto nos podría indicar Que está jugando un golem Además sabemos que los turcos en general Son muy... Les gusta mucho el beatdown En general Golem y gigante Pero especialmente el Goison Otra vez Tornado, eh Otra vez una carta que va muy bien Que se monta por cosa Bueno, y ya viene siendo habitual Ahí tenemos el golem Como comentaba Lo que va a ver siendo habitual Es a jugadores españoles Jugando ciclos, ¿no? ¿Y qué es bueno contra ciclos? El Tornado suele funcionar muy bien Pues ahí lo tenemos Madre mía Ya está cayendo El Too Fast, Too Furious, eh Ese golem Sobre todo Furious Porque claro, hay una furia, ¿sabes? Vale, me voy Hasta luego Que tengáis buen día, chicos Que disfrutes del partido Yo me voy Vale, ya está bien, ya está bien Eh... Cuidado aquí Quería decir que Me da caballero por parte de Stocking Y aquí tendré que aceptar bastante daño Desgansar ahora unos murciélagos exactamente Bastante bien colocados Ahí... Para frenar Esperas a que pegue Para que no acabe con ellos ¿No? No, evidentemente Si no... ¿Cómo suena? Está gracioso, eh Estos iconos nuevos Además tienen sonido Es que antes ha sonado Mientras estábamos hablando tú y yo Y nos estábamos mirando la pantalla todavía Y me queda súper rayado Me he mirado para ti en plan ¿Qué haces? ¿Qué me haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me echas la lengua, loco? Pero no Monta que viene de nuevo Sabemos que tiene El tornado metalbond Pero ha liqueado buenísimo Exactamente Bueno, la segunda no La segunda en esta partida Pero en el anterior también ha liqueado Debido a los tornados Sí, así es Bastante común ya El liqueo de elixir De los jugadores turcos Es algo que a mí Personalmente me pone muy nervioso Les digo siempre Tirad cartas con nueve de elixir O con nueve y medio No esperéis a los diez Vamos a ver si te hacen caso en esto, eh Porque el mega caballero Que va a cargar directamente la torre Eso duele mucho, mucho, mucho Los pompones, eh Los pompones de metal Cómo pega, mira cómo cae Sigue bajando la torre Madre mía Madre del amor, hermoso El daño que le está haciendo la torre derecha Bueno, ahora hay que frenar la izquierda De momento que parece que no tiene Zap se lo va a llevar Sí se lo va a llevar Le va a quitar el target Por lo tanto tiene que volver a empezar El golem Que sigue otra vez para adelante No le importa nada El dragón infernal Que está un poquito desviado Que no sabe lo que le está ocurriendo Los golemitas Que le van a bajar la torre Un poquito más Que la de metalbond Y cambia de línea ahora, eh No sé yo hasta qué punto esto es bueno Ahora me lo comentas Porque se va a venir con todo, eh El monta que va a pasar primero El monta que empieza a impactar en la torre Cuidado porque puede saltar Cuidado porque los pompones hacen daño De hecho va a pegar Y ese golem que no está Las mejores de las maneras Como estaba la anterior No ha tirado la primera Cuidado porque las dos torres Están muy tocadas por parte de metalbond Y la presión que está metiendo por la derecha No es la mejor Tampoco por la izquierda Lo está consiguiendo frenar Pero no se puede descuidar Mea caballero para tanquear Cayendo aún así bastante rápido Y puede llegar a impactar 703 de la torre, eh Cuidado porque el mea caballero Impacta a la primera Cuidado porque el lado también pega Las dos torres muy tocadas Tiene que tirar el monta Es su última oportunidad El monta que va directamente Vamos a ver si pega La bola de fuego que la echa para atrás Llega el zap Y no consigue pegar el monta Y es el golem Quien se lleva la partida Uno a uno de nuevo Que Simplemente con la llegada del golem Que acababa con la torre Uno a uno En el marcador En este enfrentamiento individual Los baneos de Minero y Globo Así es Que además nos hemos comentado Pero son dos baneos Un poco curioso El baneo que realiza Shocking Cuando él mismo es El abanderado Del Minero Control En esa selección Bueno, quizás sería Destruyo Creo Siempre le ha gustado más En Minero Control Sí, siempre le ha gustado mucho Pero lo comentaba Porque Ha jugado De lo que ha jugado Supongo Exactamente Mientras que Destruyo De eso también ha jugado Minero Control En sus dos partidas De este set Pero Shocking ha jugado Es algo que ya es tan característico De él en Superliga También Ya conté esa historia una vez La de que su padre Me escuchó Que fue a la habitación Del pobre chaval A cantarle el seminal Pobrecito el chaval Esta vez Ha sido Metal Bone Quien ha utilizado El montapuercos De momento va bien Sí, va bastante bien La presión está siendo muy buena Y una bruja nocturna Choza Por parte de Shocking Esto huele también A mazo de golem Y el fantasma real Que va a impactar Y los murciélagos Sienten mucho daño El fantasma ha llevado Unas moscas Y me ha acompañado Bastante bien 1616 1277 Turno de nuevo Del montapuercos Esta vez Así que va a estar La choza de duendes Para frenarlo La mosquetera Haciendo De las suyas Haciendo bastante daño Vamos a ver Si este es donde Lo puedo aprovechar Otra vez Error de colocación Del golem de hielo Pero que pasa Van tres ya En el día de hoy Por parte de los turcos Y ese duende Que ha impactado Varias veces Dice que Están revoltosos Los goles de hielo Les canta tanto calor Que dicen Que yo salir pa' nada Con el calor que hace Me derribo Les da como pereza Bueno aquí en Barcelona La verdad es que No se está tan mal Vosotros os quejáis mucho Pero se está bastante bien En la costa se nota Los que Hemos sufrido el interior Durante muchos años Pero la humedad Es intensa Esto no es nada Esto no es nada Esto no es nada Dice el gallego Que está en verano A 15 grados Bueno Urense Que es la ciudad Donde estaba yo Es una de las ciudades Más calurosas de España De hecho Si no es Sevilla Nosotros soleríamos ser La máxima Porque estamos en un valle Entre dos ríos Y cuidado con esa bola de fuego Que puede ser tremenda Uy que buena Está también el fantasma Intentando Que el montapuercos No pegue Lo corta para Jamón Mucho hito Que no empate Pero 464 la torre Metal Bon Que tiene las de ganar Está haciendo la rotación directa El montapuercos que aparece No tiene shocking demasiado El Isir Tiene la bruja nocturna Para intentar frenarlo Pero va a pegar la primera Si es que no pegue La torre De hecho Y quedan 15 segundos Y tiene un cañón Para llevárselo Cuidado porque podría tirársela O no No lo sé Llega la bola de fuego Vamos a ver si lo consigue Llega también el veneno No le va a dar tiempo El golem de hielo Que esta vez sí es bueno Para tanquear Parece que no le va a dar tiempo Y de hecho Pone todo para defenderse No le da tiempo Y Metal Bon Pone la delantera Para Turquía And the Fender ¡Suscríbete al canal!